Bueno, estamos con Gonzalo El Recalde, jugador de la cuarta categoría. Fue un partido bastante complicado en donde no se pudieron solucionar muchas jugadas en sí. Sí, realmente sí, tuvimos bastantes posibilidades de poder concretar los goles, pero al tener poca efectividad no pudimos aprovechar y terminamos pagándolo muy caro en la jugada de gol, que nos agarraron de contraataque. La idea era tener un equipo corto y ante la presión saltar las líneas, pero, como te digo, agarraron de contra y no pudimos solucionar esa desatención y terminamos pagándolo caro. Adentro de una fecha se viene el clásico. ¿Cómo van a estar trabajando lo que es la mentalidad para poder llegar a ese partido tan esperado de una excelente manera? Venimos trabajando muy bien, hay muchos jugadores que bajan del selectivo de reserva, por lo tanto estamos con confianza, el técnico nos transmite confianza a corregir los errores y esperemos que podamos solucionar las cosas y mejorar todo para lograrlo. A ver, en lo personal, ¿cómo te estás viendo vos en este tiempo? En lo personal, este año me sentí bien, tuve una lesión que estuve dos meses fuera, este es mi segundo partido después de la vuelta y siento que a poquito voy agarrando ritmo. Tengo que, obviamente, mejorar algunos puntos, pero me siento con fe como para poder lograr objetivos. ¡Gracias!